Por segunda vez en el Evangelio, el Señor Jesús abre el corazón a sus apóstoles como un verdadero amigo y les dice, voy a ser entregado en manos de los hombres, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Y mientras el Señor está confiando esta realidad trágica que Él va a vivir, sus amigos comienzan a hablar de otra cosa. No le quieren preguntar sobre este tema. Entre ellos comienzan a preguntarse quién va a ser el más importante en el reino. Empiezan a discutir poder. Ellos concedían a Jesús como un Mesías que les iba a dar el poder, el poder concreto, el poder temporal. Entonces, claro, aparece la vanidad de cada uno, quién va a ocupar el primer lugar, aparecen las comparaciones, aparece el creerse superior al otro, esta cosa tan humana. Ellos lo seguían a Jesús todavía por una ideología. Y Jesús les propone el servicio, el servicio que supera a toda ideología. Entre ustedes el primero debe ser el último de todos y el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto es lo que viene a traer Jesús. No la lógica de la ideología, sino la lógica del servicio. Y no el servicio como servirse de algunos para obtener beneficios. Servirse sólo de los míos y no de los tuyos, sino el servicio universal. En la Argentina también discutimos poder. No discutimos proyecto de nación. No discutimos a dónde vamos. No pensamos a dónde tenemos que ir. No nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder. Poder mediático, poder económico, poder político. Como los apóstoles, el Señor está clamando, pidiendo atención a lo que le está pasando en su corazón. A lo que va a vivir. Podemos decir, se asemeja la situación dolorosa de tantísimos argentinos y argentinas. Y sin embargo, así como los apóstoles discutían quién era el primero mientras Jesús se desangraba, tratando de comunicarse con ellos para que lo entendieran, así también muchas veces nosotros y también en la Argentina, caemos sólo en la trampa de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial. ¿Hacia dónde vamos? Que el Señor nos ilumine en este tiempo tan difícil, tan complejo, y que la Virgen nos cuide y nos tenga de su mano.